Es preocupante, lastimosamente el puesto de salud no cuenta con una ambulancia Esperando que yo termine el acto para ver donde consigo un transporte para ser trasladado al Chicho Favre Necesario, una ambulancia para el puesto de salud del Peñón Que no solamente lo diga el Dr. Anel, no, que lo diga la población también Saludos familia, bienvenidos a un nuevo video, Conociendo Panamá Bueno Dios, buena tarde, buena noche, a la hora que van a ver este video Nosotros en el día de hoy nos fuimos hasta la comunidad de El Peñón de Ñurún Comarca Novébublé, donde se celebraba el aniversario número 48 de fundación del puesto de salud de El Peñón Así que sin más que decirles, vamos allá Distrito de Ñurún, Recurso Humano, cuenta con un promotor de salud, un asistente de salud Dos técnicos de enfermería, una enfermera, un médico odontólogo y un médico general Es lo que actualmente integra este puesto de salud que abarca muchas o atiende a muchas familias Habitantes de la región del Peñón y otras comunidades aledañas Que llegan a este puesto de salud en busca de medicina Y temas de vacunación y todo lo que haga falta en temas de salud Pequeñas presentaciones Al lugar también se presentó el alcalde del distrito de Ñurún El señor Pedro Camaño y otras autoridades que participaron de este aniversario Celebrando el número 48 Y de igual manera cierto reconocimiento a las primeras personas Que integraron el inicio del funcionamiento de este puesto de salud Y de igual manera también se hizo ciertas peticiones al gobierno, al ejecutivo Con respecto a este puesto de salud que la verdad atiende a una gran cantidad de población Creo que es el único cercano de todas esas áreas Porque el otro puesto de salud está en Boclé, en la región de Cañaza 48 años de historias 1976 Por primera vez Nombran aquí Póngase de pie Saturnino Vázquez Este señor, el primer hombre que en el Ministerio de Salud nombró aquí Todavía ni siquiera yo Estaba formado Porque yo nací en 1981 Tome asiento 3 de octubre del 2024 Cuando El puesto de salud del Peñón Cumple 48 años de funcionamiento 48 años de atención A todas estas áreas De el corregimiento del Peñón y más allá Es un momento para que todos nosotros celebremos Es un momento de celebración Quiero primeramente agradecer a Dios Por darnos la oportunidad de estar aquí hoy presente Porque cuánto No los quererán y no están con nosotros Sin embargo nosotros que todavía Dios nos tiene con vida Y respirando Nos da ese privilegio de estar reunido hoy Veintitrés de octubre del 2024 Y cuatro en el puesto de salud del Peñón En segundo lugar Quiero agradecerle Que aunque no está presente Que aunque no está presente Fue invitado pero compromisos de trabajo No pudo venir el doctor José Stontre Director médico regional Y también agradecerle Y también agradecerle Que aunque tampoco está presente Por otros compromisos La doctora Aiza Marquez Agradecerle también a la doctora Galia Al corregimiento de Equivales Y al comité de salud Por esa confianza que me han dado Para que este doctor Estuviera hoy Aquí al frente De el puesto de salud del Peñón Gracias Por esa confianza Y Le hago esa solicitud Y cuarenta y ocho años Que habrán pasado Muchas cosas buenas Cuando comenzó La labor aquí Quizás era un cubículo nada más Pero con el tiempo Tal como lo expresó El alcalde Pedro Camaño El número de población La demanda de atención Ha permitido Que el puesto de salud del Peñón Se haya expandido Tanto infraestructura Como desde el punto de vista Del recurso humano Sin embargo Todavía hay muchas cosas Por delante Y que representan Para nosotros un reto Y es donde yo Les pido a la población Ese respaldo Y hoy Quiero pedirle ese apoyo Porque es un beneficio Que no es para el doctor Avel Es un beneficio Para toda la población Es preocupante Es preocupante Que cuando nos encontramos Con pacientes Para traslados a otras entidades O otro hospital De un tercer nivel De un tercer nivel Lastimosamente El puesto de salud No cuenta con una ambulancia Y eso es Muy premiante No le puedo mentir Ahora mismo tengo dos pacientitas Que están esperando Que yo termine el acto Para ver ¿Dónde consigo un transporte Para ser trasladado Al Chichofabria? Quiero que el pueblo aquí Apoya el comité de salud Apoyemos esta lucha Es Necesario Una ambulancia Para el puesto de salud Del Peñón Que no solamente Lo diga el doctor Anel No Que lo diga la población también El reconocimiento se da Cuando la persona Ya ha muerto Cuando ya no escucha Cuando ya no está Entre nosotros Cuando ya no puede percibir Aquel gesto Aquel sentimiento De gratitud De un pueblo Yo quiero aprovechar hoy Y le voy a pedir A las autoridades Tanto locales Del distrito Y también El mensaje va Para las entidades Del ministerio de salud Mis superiores Y yo le pido Respaldo A todos los presentes Hoy Que hagamos Una solicitud Y que nadie Se vaya hoy Sin estampar Una firma Y que pidamos Al ministerio de salud Que el puesto De salud Del Peñón Ya no se llame Puesto de salud Del Peñón Sino que En honor En reconocimiento A esos 48 años De nuestro técnico De enfermería Saturnino Vázquez El puesto De salud Del Peñón Se llame Saturnino Vázquez Bueno queremos decirle Queridos amigos Amigas Seguidores Que cualquier Colaboración Que genere Este contenido Serán enviados Directamente Para este puesto Para este puesto De salud Realmente Pues es un puesto De salud Que aglutina Muchas Muchas familias De los corregimientos En específico Del Peñón De igual manera También el corregimiento De Baja Salud También el corregimiento De Cuivale De lo que es la región De la comarca Nuevo De Baja Salud Como también Parte del corregimiento De San José Y el corregimiento Del Picador Por temas De fácil De llegar A este Puesto de salud Reitero Puesto de salud Así que Sin más que decirle Felicidades A los Que de una Otra manera Pues contribuyen A que este Puesto de salud Siga funcionando Y bueno Esperemos que la Que las entidades En este caso El ministerio de salud Escuche el llamado Que en esta ocasión Le hicieron Desde el Peñón Un aniversario más De ese puesto de salud Salud Iguales para todos Ciertas peticiones Y todo lo demás Si les gustó el video Dejen su comentario Y un like Y síguenos para más